Les doy la bienvenida a Contabilidad 2. Mi nombre es María Claudia Nicolás. Voy a estar a cargo de esta asignatura en el turno de la mañana. Y quiero presentarme ante ustedes. Estoy casada, tengo dos hijos. He estudiado en esta facultad, aquí me he recibido. Empecé a trabajar como ayudante alumna y desde ese momento sigo, aún en estos días. He tenido la dicha de tener experiencia tanto en la profesión liberal como en la actividad privada y pública en relación de dependencia. Y bueno, quisiera poder transmitirles todo esto en lo que hace al cursado de la materia. Les cuento que la intención de este equipo docente es ponerle mucha importancia a lo que tiene que ver con la comunicación y el vínculo. El vínculo en tres aspectos. El vínculo docente-alumno, alumno-alumno y alumno-aula virtual. ¿Por qué? Porque consideramos que en la medida en que podamos agilizar y permitir que estos vínculos fluyan, el aprendizaje va a ser mucho más fructífero. Entonces, desde mi relación y la relación del equipo con ustedes, estar a disposición, abiertos a todas las consultas e inquietudes que puedan presentar. También es la intención que se presenten en el aula virtual, un poco contando de dónde vienen, qué hacen, si trabajan o no y qué expectativas tienen de la carrera y de la materia. En el vínculo alumno-alumno, porque vamos a conformar grupos para que trabajen en determinadas actividades en equipo, para que se enriquezcan entre ustedes y aprendan a trabajar de manera, digamos, participativa. Y en la relación alumno-aula virtual, porque nos vamos a manejar con el aula virtual como una extensión del aula física. Entonces, allí van a encontrar, desde todas las condiciones del cursado, material adicional, los cronogramas, foros de consulta administrativos, foros de consultas de contenidos. Así que, bueno, reitero la bienvenida y espero que sea de muchos frutos, tanto para ustedes como para nosotros, este cursado. Muchas gracias.